Tengo mil recuerdos de Córdoba, porque tengo de la banda, de las bandas. Tengo mi primer recuerdo de Córdoba es tocando en Captain Blue. Terminando el show, cruzándome la calle esa al bar, perdiendo las zapatillas. El último show que hice con Intoxicados, ensayar con Bam Bam. En uno de los momentos más míticos de mi vida como músico, conocerlo, tocar con él fue increíble. Bueno, todos los cosquins, después como músico electrónico, muchos recuerdos. Tocar con Seth en el club. El último show grande con Cuartero fue hermoso. Tocar en General Pajunior. O sea, tengo mucha Córdoba. Momentos increíbles, como la primera vez que Bumpy me buqueó como artista electrónico. Fuimos a comer ahí atrás, a la parrilla. Y me contó que él me iba a ver con los hermanos y cantaba las canciones jóvenes. Y tengo mil noches, mil noches me acuerdo. Siempre muy queridos. Nada, no era feliz. No era feliz. Como todo. Como en las parejas. Cuando en un momento no somos felices. No hay por qué. El rock fue increíble. Y fue increíble cuando fue orgánico, como ahora. La electrónica. Todo fue genial. Y un día dije, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Me gusta la música, pero no me gusta lo que estoy haciendo. Y en la música electrónica encontré un lugar para el músico que quiere ser libre. La verdad, somos la banda. Haces lo que quieres. No te quiero mentir porque no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es la sensación. Acá por primera vez entró otra dimensión que fue una frecuencia. Yo me acuerdo inclusive haciendo música electrónica. Acá cuando me fui a Europa. Una vez fui a Watergate. Mi primer club con buen sonido. Que fue mi vida. No me acuerdo quién estaba tocando. No sé por qué me suena Paco Sura. Que es un gran amigo. Y de pronto, claro. Entré y era como un breakdown. Y puso los bajos. Y me hizo así como... Y dije, ¿qué es esto? Eso estaba ahí todo el tiempo. Y nunca... Fue muy loco. Fue muy loco. Me dio vergüenza. Fue como... Estoy haciendo algo. No tengo ni idea qué es. Me acuerdo. Me la pasé increíble esa noche. Volví y dije, bueno, pa. Hay toda esta parte de frecuencias que no entendía. Que no lo estaba viendo. Y eso me atrapó. Me atrapó... Me atrapó el poder hacer tripear a la gente desde lo físico y desde lo mental también. Hay talento buenísimo. Tienes míticos como Franco, Ginelli, Jonás, todos los de Rosario. Toda la banda esa de Rosario es increíble. Saboretti... No me quiero olvidar ninguno, pero... Mucho, mucho talento. Lo que hay es esa pasión argentina irracional. Es muy cancha, pero también es muy droga. Es muy... Quiero repetir eso que sentí esa vez. Por eso la gente es tan fiel. Y eso es una movida increíble que hay acá. Lo leales que son los fans. Y... Y la energía también. Por cómo vivimos las cosas. Pues somos un caos. Y... Porque... También necesitamos divertirnos. Y... Lo que hay es eso. Es una pasión desbordada. A veces sin sentido. Como somos nosotros. Eh... Y es genial. Todo el mundo. Eh... Y esto es de verdad. Suena cliché. Pero es el lugar preferido de todos los artistas. Bueno, empecé con... Con los Martínez. Toqué varias veces. Después toqué muchas veces con Martínez. Y después... Eh... Hice muchos shows con Rafa. Cuartero. Yo hago lo mismo. Casi que hago solo. Es más ellos que se tienen que acostumbrar. Si tenés buena conexión. Me parece algo super cool. Y bueno. A ellos les gusta. Lo hacemos hace mucho. Toqué con Rafa ahora en el Sonaroff. La semana pasada. Me encanta vivir en Lisboa. Tengo una casa en Lisboa. Me encanta. Me fascina. Eh... Es mi lugar preferido. Cada excusa que tengo voy. Eh... Ahora voy dos veces por año. Eh... Me encanta. Eh... Y Barcelona. Que... Tengo mi estudio de grabación. Y Francesco Tristano. Mi socio musical. Tenemos una banda ahora. Y sus hijos que soy el padrino. Me encanta Barcelona también. No sé. Me gustan muchos lugares. Eh... La música... Es... Es... Lo que nos hace... Vibrar. No podría vivir sin música. No podría vivir sin música. Eh... Nada. Es todo. Es todo. No hay... No hay... No hay... Hasta cuando... Hasta cuando estás en silencio. Hay música. Hay música en todos lados. Oye... Ya... No hay... No hay... Es todo. No hay... 172... Es todo. Ya... Pero he... No hay no... Es todo.